Aprendo en Casa Tenemos que acercarnos a que los especialistas y el presidente nos están recomendando para no estar contagiosos porque ellos son los expertos y saben cómo tenemos que contrarllevar el problema. Y cumplir con la cuarentena, estar separados dos metros con las personas, salir una persona de compras, cumplir con la higiene, tenemos que agarrar las manos, no tocar la cara, entonces tenemos que taparnos con el codo, usar mascarillas y cerrimos. Mi persona va a ser quien va a contagiar a otra persona, en este caso sería mi amiga y ella va a ser la persona que debe enfermar por mi culpa. Comenzamos con la interpretación. Pasa. Prima, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo que resolver mis problemas. ¿Quito en serio? Sí. Mi mamá me está llenando. ¿Te puedo ayudar? Sí. ¿Te puedo ayudar? Sí. Vamos a usar la recopladora. ¡Listo! Ya, ya se lo he resaltado, estaba fácil. Gracias, ¿qué tal? ¿Por qué? Así muy inflada. Bueno, ya. ¿Me prestas tus bebés? Es que... No, no, no. Bien, bien. Voy a estar aquí un momento. ¡Aquí! Aquí, arriba, ¿qué tienes? No sé. ¿De encima tú me estás? ¡Aquí! Ay, prima. Estás mal. Tienes bien punto. Sí. Bueno. Sí. Yo voy a apigarme, ya me está haciendo un poco de frío. Sí, yo le voy a hacer un poco de frío. Ya. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué me está pasando? ¡Aquí! 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 Como vemos, la arena fue quien interpretó al virus COVID-19, quien es la responsable de que nosotros nos enfermemos y hasta el punto de llegar a la muerte. Como vieron, aquí el lapicero está, hagamos de cuenta de que la arena sí es del COVID-19 y está contaminado, el cuaderno, todo, el celular que yo toqué para usar la calculadora. Y cuando abracé a mi amiga también, todo está contaminado, ella se agarró la cara y... Abracé a mi prima sabiendo que me va a contagiar el COVID-19 y yo lo voy a contagiar a mi familia. Mi familia podría contagiar a cada una de sus familiares y eso no debemos hacer. Así que tenemos que quedarnos en casa, cumplir con la cuarentena y que por favor estemos responsables para que todos en un futuro estemos bien y podamos seguir con nuestras actividades normalmente. Así que yo me quedo en casa y aprendo en casa. ¡Ey! ¡Achú!